Buenos días, amigas y amigos. Es un placer saludarlos. Hoy les vamos a enseñar cómo presentar tus solicitudes a través de la Mesa de Partes Virtual del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI. Si eres una persona jurídica, este videotutorial te será muy útil. Sabemos que cuando hablamos de una persona jurídica nos estamos refiriendo a una empresa, a una institución pública o privada, a una ONG, etc. En principio ingresamos a la página institucional de COFOPRI y digitamos la siguiente dirección electrónica www.gob.pe.cofopri y debajo del enunciado Organismo de Formalización de la Propiedad Informal hacemos clic en Mesa de Partes donde indica datos del solicitante vamos a hacer clic en Documento de Identidad y señalamos la opción de RUC, Registro Único de Contribuyentes. A continuación ingresamos el número de RUC, le damos clic a la lupa y automáticamente aparecerá el nombre o razón social de la institución. Acá también tenemos que agregar el DNI de la persona que está haciendo la solicitud y automáticamente aparecerán sus datos. Seguidamente donde se lee datos de contacto primero buscamos el departamento, provincia y el distrito donde se ubica la institución y después ingresamos su dirección. Agregamos un número de celular y también un correo electrónico. Ojo que ingresar este correo es muy importante para la solicitud ya que es a través de este medio que COFOPRI te responderá. Ahora nos dirigimos a datos de la solicitud. En tipo de documento, en este caso y de manera de ejemplo, vamos a ingresar una solicitud en este recuadro ingresamos nuestro número de predio. En este otro recuadro ponemos qué cantidad de páginas tiene nuestra solicitud. En este caso sería una página. Debajo nos piden ingresar el asunto de nuestra solicitud. El asunto podría ser el siguiente. Solicito una corrección de acuerdo de consejo para la suscripción de un convenio entre la Municipalidad Distrital del Sauce y COFOPRI. Es importante recalcar que todo lo que se ha venido haciendo hasta el momento no es la solicitud como tal. Recién lo haremos a continuación. Donde se indica archivos del trámite, ésta se divide en dos columnas. Seleccionar archivos y agregar anexos. En el botón seleccionar archivos tenemos que ingresar la carta, solicitud u oficio firmados y en agregar anexos o cualquier otro documento que sustente nuestra solicitud. Puede ser nuestro DNI escaneado, una boleta de agua o luz, una constancia de posesión, etc. El archivo de nuestra solicitud tiene que estar en formato PDF y tiene que pesar menos de 10 megas. Ahora, ¿cómo hacemos una solicitud? Esta puede ser tipeada en una computadora o también puede ser redactada a mano. En ambos casos luego tendrá que ser subida a seleccionar archivos. A continuación haremos una simulación de subir una solicitud como ejemplo. Esperamos unos segundos y seguidamente le damos clic a No soy un robot y registramos nuestra solicitud. Algo muy importante para resaltar es que luego de haber hecho este paso, COFOPRI se comunicará contigo si se encuentra algún error o alguna observación con respecto a tu solicitud o a toda la información que hayas ingresado. COFOPRI se contactará contigo a través del correo que pusiste arriba en datos de contacto y también tendrás dos días para responder y subsanar el error que hayas podido cometer. Corregir este posible error se hace a través del correo electrónico. Ya no será necesario volver a entrar a la página institucional de COFOPRI. Estamos seguros que este video tutorial les ha sido muy útil. Muchas gracias y hasta la próxima.